Hola a todos y a todas, yo soy Alba y en el vídeo de hoy os traigo un tag Un tag que me apetece mucho hacerlo porque me encanta la música, estoy todo el día escuchando música, bailando, cantando En fin, si queréis saber qué canciones me gustan, quedaros a ver el vídeo Vamos rapidito que se me va la inspiración Primera pregunta, canción favorita Canción favorita, tengo 8000 canciones favoritas Pero ahora mismo la que más estoy escuchando es la de Hello, de Adele Me encanta Adele, me encantan todas sus canciones, es como... Dios, es una diva, me encanta, me encanta Así que la que más estoy escuchando ahora es Hello, aunque todas las del disco me enamoran Tengo una pregunta, canción que odias No tengo ninguna canción así que odie en plan, oh Dios mío no la puedo escuchar Pero así en general no me suelen gustar las canciones tipo chunda chunda porque me rayan la cabeza Y si no puedo cantar una canción no, no me gusta Y las de reggaetón tampoco me gustan mucho porque no... No sé, las canciones así tipo fiesta y tal como que no me emocionan mucho Tercera pregunta, canción que te pone triste Sin duda esto no me lo he pensado en ningún momento La canción que más me ha hecho llorar en toda mi vida Que he llorado un mar de lágrimas He inundado mi casa de lágrimas Ha sido Amnesia de 5 Seconds of Summer Cuarta pregunta Canción que te recuerde a alguien Y después de mucho pensar porque la verdad es que no se me ocurría ninguna Me he acordado de que con mi amiga Marina El año pasado estábamos todo el día cantando esta canción Y nos gustaba muchísimo Y es la de 18, o sea 18 vamos De 5 Seconds of Summer también Y Dios, o sea, todo el día, todo el día cantando la de increíble She told me to meet Heather I can't afford to ask her I'm not all enough for her I'm just waiting till I'm 18 She got me waiting in a queue Oh favor, I can get in too I'm not all enough for you I'm just waiting till I'm 18 I'm so sick of waiting till I'm 18 Canción que te ponga feliz Todas las canciones, la mayoría me ponen feliz Me encanta escuchar música Siempre que escucho música A no ser que sea música triste, obviamente El resto de canciones todas me ponen feliz Y no sabía cómo elegir Pero al final he decidido que La canción que más feliz me pone Es Something's Triggered O como se pronuncie Que es la banda sonora de A 3 metros sobre el cielo Y no sé, como que me recuerda Un montón de cosas Y me pone muy contenta Así que esa es mi canción de feliz Pregunta número 6 Canción que te recuerde a un momento específico Lo he estado pensando porque tenía varias Pero al final el recuerdo que más me ha gustado Ha sido cuando fui al concierto de One Direction Y la canción que más me recuerda es Midnight Memories Y no solo al concierto en sí Sino a todo lo que vino antes Porque comprar las entradas Y los días, contar los días que faltaban Y todo O sea, fue una experiencia genial Porque, no sé, me encantó todo Y luego ya estar ahí en el concierto Que, yo qué sé Llegamos mi amiga y yo A las 3 de la mañana a ponernos en la cola Y estuvimos 14 horas esperando Madre mía Y yo qué sé Todo eso Que estaba súper feliz Y tenía una emoción ahí Todo eso me recuerda a ese día Y me encanta, me encanta Así que he elegido esa Midnight Memories Oh, 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 oh Anywhere you go Vale, pregunta número 7 ¿Qué canción te sabes su letra entera? Me ha sido un montón de canciones enteras Porque, como ya os he dicho Me encanta cantar Y me grabo cantando Y me canto todas las canciones del mundo Entonces, claro, para cantarla Me toca saber la letra entera Así que me ha sido un montón Pero he elegido una Que la he cantado como 800.000 veces Que se llama The Man Who Can Be Move Que es The Scream Me encanta, me encanta, me encanta I'm not moving I'm not moving Número 8, creo Canción que te haga bailar También, como ya os he dicho Adoro bailar 800.000 canciones me hacen bailar De hecho, cualquier canción me hace bailar Yo creo Pero hay una que siempre que la pongo Esté donde esté Aunque esté en el metro Lleno de gente Me pongo ahí a bailar A ver, no exagerada Pero empiezo ahí No sé qué Y me encanta, me encanta Y es la de Boss de Fifth Armor No sé, no sé Pero no sé No sé ¿Qué es lo queác a bailar? No sé Estás preguntando No sé 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 Ay, yo ya no estoy pa' esos trotes, eh La canción que te ayuda a dormir No me pongo canciones para dormir Pero me acuerdo que de pequeña Sí que me ponían los cascos Y me ponía todas las canciones de Taylor Swift Porque las de antes eran bastante tranquilitas Y recuerdo dormirme con ellas muchas noches Y la que más me ha gustado de todas Era Tim McRow De Taylor Swift Siguiente pregunta Canción que te gusta en secreto No tengo ninguna canción que me guste en secreto, la verdad O sea, puedo decir perfectamente cuáles son mis gustos musicales Pero sí que es verdad que ni mis amigos O sea, no es que no tenga en secreto Pero no se lo he dicho a nadie Me gusta el grupo de 1975 Y mi canción favorita de ese grupo es la canción de Girls Y no es que sea un secreto Lo que es que no se lo he dicho a nadie Pero no es ningún secreto Así que es a nadie Vale, la siguiente pregunta es canción con la que te sientas identificado Después de pensar mucho Después de pensar mucho y tal He encontrado una que me identifica bastante ahora mismo Que es la de Here De Alexia Cara Que habla sobre Que estoy haciendo aquí Y como que no se siente En su sitio, ¿no? Entonces, pues yo creo que a mí esa canción ahora mismo me representa mucho Porque Yo tampoco es que me sienta muy bien mi sitio ahora mismo Pero bueno, sí, me gusta mucho esta canción Y la escucho y me gusta Me gusta Canción que te gustaba y ahora odias Dios mío Esta canción la he cantado como 800.000 veces La he escuchado en la radio cuando salió O sea, no para dónde ponerla Y ya después de tanto escucharla Y cantarla y escucharla Y cantarla y escucharla Y cantarla Se me rayó el cerebro y ya la odio Y es la de Girl on Fire de Alicia Keys Dios, no la puedo escuchar No la puedo escuchar No la soporto O sea, se me ha rayado la cabeza Y ya, pues no Le dieron tanta fama a la canción Que ya, pues, me cansa Canción de tu disco favorito Mi disco favorito es Future Hearts De All Time Low Y mi canción favorita Me gustan todas, la verdad Porque por eso es mi disco favorito Pero si tuviera que elegir una Me quedaría con Missing You Canción que puedas tocar con algún instrumento Bueno, yo no toco instrumentos así Bueno, sé tocar un poco el teclado Y sé tocar la canción de Someone Like You De Adele Los pasos que ahora no lo tengo Así que no la puedo tocar Y no os lo puedo enseñar Pero eso Y también sé tocar la flauta Y la pandereta Canción que te gustaría cantar en público Me encanta cantar Como ya he dicho 14 veces antes Y yo creo que la canción que más me gustaría cantar en público Es The Climb De Miley Cyrus De la película de Hannah Montana Me parece preciosa la canción Y la letra Como que Es un mensaje muy bonito Y la verdad es que además La canción Me gusta, me gusta Así que esa es la que me gustaría cantar en público ¿Qué canción te gusta para conducir? No conduzco Así que he elegido La canción que más me gusta Para ir en coche Que me gustan todas Pero bueno Me gusta la de Care's Just Wanna Have Fun Porque me siento como si fuera ahí En un videoclip Mirando por la ventana A la calle Me encanta, me encanta Y me la suelo poner mucho Cuando voy en el coche La siguiente es Canción de tu infancia Cualquier persona que sea de España Y que tenga mi edad María Isabel 3 más 2 Y Antonio José Son mis tres pilares fundamentales De la música de mi infancia Y esta vez he elegido una de 3 más 2 Y me encanta, me encanta, me encanta Que se llama Me estoy enamorando Atención ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué he defendido? ¿He suspendido algún examen? ¿Qué me pasa? Que entre mis libros está su nombre en todas partes Tengo su foto en mi cartera Y paso las noches en vela ¿Qué me pasa? 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 Y no sé si eso es normal A la salida del colegio La acompaña siempre hasta su portal Y la mando cartitas en el requeo Con los versos y poemas que escribo Y ojalá Que algún día se enamore de mí Penúltima pregunta Canción que nadie espera que te guste La verdad es que no tengo ni idea con esta pregunta He estado pensando Y la verdad es que a la gente no le cuadra mucho Que me guste All Time Low Así que diría cualquiera de All Time Low Canción que quieres que suene en tu boda Sin duda Thinking Out Loud de Ed Seran Es la canción más bonita del mundo Y además Con mi marido Voy a bailarla como en el videoclip No sé si lo habréis visto Supongo que sí Quiero bailar ese baile con esa canción El primer baile de mi boda Quiero que sea ese Así que Ya por fin es Qué canción que quiero que suene en mi funeral Y la verdad es que no me apetece mucho Pensar en mi funeral Pero si tuviera que elegir una canción Sería Goodbye My Lover De James Lut Sí, de James Lut La letra no tiene nada que ver con morirse Ni nada de eso Pero la música me gusta Y sí, me gustaría que pusieran esa canción en mi funeral Bueno chicos y chicas Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dadme un like No olvidéis suscribiros aquí abajo Y nos vemos en el próximo Un beso Y nos vemos en el próximo